El Beremérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, miembros del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, Fuerza Pública y Brigada Locales trabajan en el control de un incendio forestal, el cual se ubica en San Jerónimo de San Pedro, a tres kilómetros al oeste de la escuela de la localidad. Este incendio ya consumió 50 hectáreas, que son fincas aledañas al Parque Nacional Chirripó, en Pérez Celedón. Se informó que gracias a las labores de control y extinción del fuego, lograron contener el avance del mismo, evitando así la posible afectación al área protegida y propiedades cercanas. Por ello, continuarán trabajando en la liquidación de brasas y pequeños focos de incendios, así como el monitoreo constante de la zona, con el objetivo de evitar por completo que el incendio retome fuerza. El incendio inició la noche del domingo y el fuego presuntamente fue originado de manera vandálica. Esta es una de las comunidades por las cuales se puede ingresar al parque. Por la topografía, la intensidad de los vientos y la cantidad de material combustible en la zona provocaron que el juego avanzara con mucha rapidez. En estas labores participan 25 funcionarios del Cuerpo de Bomberos, 10 funcionarios del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, 20 personas de las Brigadas Forestales de la Asociación de Turismo Cerruena a Turena, 10 voluntarios del Parque Nacional Chirripó y 25 miembros de la Brigada de San Gerardo de Rivas y vecinos de la localidad. En el Cuerpo de Bomberos instan a las personas a continuar acatando las recomendaciones que han venido ofreciendo a través de la campaña Evitemos el Juego Protejamos Costa Rica, con el fin de evitar en poner en riesgo las vidas, las propiedades y el medio ambiente. Para consultas sobre prevención de incendios, pueden visitar el sitio web de bomberos de Costa Rica.